Queridos amigos, ahora vamos a hacer entomatadas de pollo. He comprado una bandeja de muslo y una bandeja de pechuga. Estas son las pechuguitas. A esto le vamos a estar poniendo sal y vinagre. Aquí le acabo de poner el vinagre. Vamos a empezar a picar lechuga, la que vamos a necesitar para esta receta. Aquí llevamos la lechuga y la he puesto acá en agua y unos trocitos de hielo. Voy a estar usando de este queso fresco la vaquita. Lo voy a tener ya raspado y ya preparado. Porque todo esto aprovecho cuando tengo tiempecito y así pues ya tenemos todo listo. Pero yo ya les compartía a ustedes la preparación de los quesos. Puedes buscar cocina con Adela, queso fresco. Vamos a ponerlo ya de un solo. Si les interesa esta maquinita, aquí en la cajita de información les dejo el enlace en donde la compré. Esto lo voy a estar llevando al refrigerador donde no se congela para que no vaya a perder la consistencia. Ya le he estado sacándole el agua hasta que ya quede bien limpiecita. Entonces se va a poner a zancochar. Vamos a dejarlo acá en esta ollita. Vamos a estarlo poniendo a zancochar. Le voy a agregar suficiente agua. Yo pienso que se va a quedar por unos 20 minutos ahí. Vamos a estar picando este tomate así en rebanadita porque así lo necesito. Si les interesa esta maquinita, aquí en la cajita de información recuerden que les dejo los enlaces. Ya tenemos el tomate ya rebanado. Así es que ya todo está bien adelantado. Son como unos 3 tomates. Allí depende de ti cuánto le quieres poner ya una vez que las enchiladas estén ya listas. Vamos a ponerle sal a esto. Ya de un solo. También le vamos a agregar cebolla para que vaya agarrando su sabor. Este asunto va a quedar sabroso. Consumé de tomate con sabor a pollito. Este es orégano. Esta es pimienta. Vamos a estar limpiando los tomates que vamos a usar. En total tengo acá 16 tomates roma. Si los encuentran ustedes que estén bien maduros pues es mejor porque va a estar más sabrosa la salsita. A esto les voy a remover el ojito con este aparatito. Es facilito. El pollo ya está cocido. Vamos a estar retirando las piezas y ponerlas en esta pailita para que se vayan enfriando. Está bien suavecita la carne. Si ven ustedes ve hasta se puede desmenuzar así ve con una pinza. En este comal lo voy a prender porque vamos a poner a asar los tomates. Los tomates ustedes los pueden hacer zancochado, asado o sofreído. Y de este lado tenemos un poquito de frijoles. Voy a ir asando los tomates allí despacio. Vamos a ponerle un jalapeño también. Miren que rojitos están los tomates. Es que están bien maduritos. Hacer estas entomatadas es lo más sencillo del mundo. Aquí cabieron todos. Miren, ve una chulada. Voy a ir dándoles vuelta. Donde se mire ya que lo necesitan. Le estamos agregando aceite de aguacate, pero en spray. Si los hacen así ustedes, de verdad que les va a quedar un almuerzo estremecedor. Le voy a poner aquí para que se vayan suavizando estos chilitos. Este es chile de árbol y chile guajillo. Voy a picar tomate. Tenemos cebolla por acá porque vamos a guisar la carne para que no esté simple. En esta maquinita la estamos picando. Pero ya les mostré a ustedes otra maquinita también que tengo. Pero si les gustaría, cualquiera de las herramientas que tengo en la cocina, pueden visitar la cajita de información. Ahí están todos los enlaces. Voy a ir quitando los chiles. Estos son los de árbol. Ya tenemos el tomatito. Estoy picando este chile verde ahorita un poquito. Voy a moler por lo pronto el chile guajillo con el chile de árbol. Ya casi van a estar los tomates para sacarlo. Ya tenemos el chile guajillo. En este mismo vaso de la licuadora donde se molió el chile guajillo, vamos a poner la cebolla, los tomates que ya están bien asaditos. Ahí está el jalapeño también, como ven ustedes. Déjenme decirles que si ustedes le quieren poner ahorita unos tres dientitos de ajo, lo pueden hacer. Yo le voy a poner, pero pasta de ajo. Ahí está la pasta de ajo. Le eché un gusanito ahí. Este es agua. Y se trae a moler otra vez. Me quedaron ahí como cinco tomates más que hay que molerlos. Está bien molida, ven. En esta cacerola vamos a empezar a guisar la salsa. Le acabo de agregar un chorrito de aceite. Aquí la vamos a poner porque vamos a esperar que se espese bien. Hay que dejarla de un espesor perfecto. Voy a terminar de moler estos otros chiles que tenemos por acá. Esto lo voy a estar moliendo igual que lo que ustedes miraron que molía anteriormente. Le estoy poniéndole sal. Como ven ustedes, sal al gusto. Bien chula se ve esta salsita. Aquí llevamos la salsita a jueguito bajito. A que se vaya espesando poco a poco. En lo que tenemos la salsa por allá, vamos a empezar a preparar la carne. Yo tengo pechuga y muslo. El muslo me gusta bastante porque tiene otro sabor o ya sean las piernas. Miren, miren nada más, ven. Tenemos frijolitos acá. Porque vamos a hacer este gran banquete. Y de este otro lado está la salsita. Así a jueguito bajito va. Ya tenemos la cacerola acá. Voy a darle una revoloteada a la carne para que no esté toda desabrida. Aquí mismo le vamos a poner un poquito de chile, tomate y cebolla. Y vamos a esperar que se caliente el aceite para poner la carne aquí. Si ustedes quieren usar la carne así como salió, lo pueden hacer. Yo en mi caso la voy a pasar aquí por la cacerola para que quede más sabrosa. Le voy a poner de este adobo que es para pollos, carnes y todo eso. Observen nada más cómo está bien gustosita. Entonces ya se quedó aquí por unos 5 minutos. La vamos a apagar. Yo voy a estar haciendo de tortillitas fresquitas y de las que vienen en bolsa. Si no has visto la preparación de la masa para hacer tortilla, te invito a que la mires porque ya les compartí un video. Cómo hacer tortilla desde cero. Miren nada más qué hermosa queda la tortilla, ven. El video lo pueden ver, pueden buscar cocina con Adela, tortillas de maíz. Les voy a mostrar cómo se pueden hacer si ustedes no quieren hacer tortillas también así, verdad. Yo voy a usar de estas misión. Ya prendí la cacerola y se van a ir pues dándole vueltas hasta que estén suavecitas. Como les digo, si ustedes donde viven no pueden conseguir sus tortillas, las pueden hacer así. Miren, yo las estoy cortando para que salgan todas del mismo tamaño. Pero aquí están, ven. Bien chulas están. Y si no, pues solo se aplastan. Esto ya es puro piquete, se puede decir. Ya pusimos una. Y de este otro lado vamos a irle dando vuelta a esta otra. Y llevamos las tortillas que vienen en la bolsa, ya hechas se puede decir. Solamente se van calentando, eh. Y esta es la que yo he hecho y que ha sido cortada, así con el cortador. Estas son fresquitas. Así es que hay una gran diferencia cuando se hacen frescas o cuando se compran así de esas que vienen en bolsa. Estamos ya en las últimas tortillas. Todas estas hice esta trincherita yo, miren, ¿ves? Así es que estas son puras tortillas fresquitas. Voy a poner la mantequilla aquí en esta bolsa para ponerle su chorrito. Pueden usar de esta marca o de cualquier otra. Pueden usar también crema salvadoreña, hondureña o la de su preferencia. Ya está calientita la salsa otra vez. Entonces vamos a empezar a pasarlas por aquí las tortillas. Voy a hacer de las fresquitas, vamos a hacer tres saboritas. Entonces este asunto está facilito. Se pone la tortilla ahí y se trae para atrás. Si ustedes quieren ponerle cebolla, le agrega, le quieren poner un poquito de frijoles, también eso va a ser opción de ustedes. A mí me encanta y a mi familia le encantan ponerle un poquito de frijoles. Y luego se le agrega la carne. Y si a ti te gusta el queso mozzarella, queso cotija o el queso que te guste, le ponen. En mi caso, me gusta preparárselas así, que vayan bien gorditas. Luego se van a bañar de salsita. Y si las quiere hacer de las tortillas de la bolsa, estas son de puro pollo. Vamos a hacerlas de puro pollito. Pollo hay lo suficiente. Vamos a agarrar un poquito de arroz. Miren qué bonito está este arroz, bien sueltecito. Lo hice con la misma sopita o caldito de donde se cocieron el pollo. Ahora se van a rebañar de salsita. ¡Wow! ¡Uy Dios! Y aquí mismo se le pone un puñito de arroz. Aquí le voy a poner un ladito, un puñito de lechuga. Una de las cosas que me encanta ponerle es mantequilla. ¿Ven? ¡Wow! ¡Y quesito! Ahora se llegó lo mero bueno, que es disfrutar. Aquí se le pone la salsita de su preferencia. Ya tenemos muchas aquí en el canal. Esto ha quedado de infarto. ¡Eh! ¡Dios! ¡Guarda! ¡Mmm! ¡Mmm!